Universos distantes, realidades paralelas. Historias de cuentos. Me gustaría habitar en muchos mundos, ser la emperatriz de reinos de la imaginación. Nada se compara a mi mundo de fantasías. Soy un ser de luz y de oscuridad. Puedo ordenar y desordenar tus tiempos. Historias extraordinarias. Relatos que vi en las películas con las que me crié. Y que me leyeron de los libros de cuentos de hadas de mamá. Lugares donde quiero escapar. Realidades paralelas. Donde somos otras personas y habitamos en otros lugares. Una realidad inexplicable para la física actual. Pero Sofía, esto de las realidades paralelas no existe. Es una idiotez. De una mujer. De una mujer. No, no, no. Tengo una mujer. ¿Verdad? ¡Está matada! ¡Mari! ¡Mari, por favor! ¡Decilo! ¡Decilo! ¡Decilo, papi! ¡Decilo! ¡Idiota! ¡Decilo! La vida me sonríe. La vida me sonríe. Nada me va a hacer enojar. Nada, 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 nada. Nada me va a hacer enojar. Dale, cofía, dale, dale, dale. Más, 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 más. ¡Seguí, rápido, dale! ¡Movete, movete, movete! Bueno, para un poco, che, que no me puedo cansar tanto. Es verdad. Esa noche celebraba una fiesta secreta en mi casa. Por eso no me podía cansar. Y nada ni nadie me iba a hacer enojar. Ni siquiera mis hermanos. ¿Y yo? ¿Yo puedo ir a tu fiesta? ¿Te ayudo? No, ya te dije que no. Solamente mis amigos más queridos van a mi fiesta. ¡Hoyita! ¿Y yo? ¿Voy a ir a ayudar? No, ¿cómo apareciste vos acá? Vos tampoco podés venir. Es una fiesta se-cre-ta. A mi fiesta secreta iban solo mis amigos más queridos y las chicas de mi bar. ¡Vos sean nosotros! Bienvenidos, montajé a nadie. ¡Vos know! Voz a que missisMV llama! ¡Te baen levels de paquillera! ¡Vos, po, po! ¡Vos, po, po! ¡Vos, po! ¡Vos, po, po! ¡Vos, po, po! ¡Vos, po! Leute, po, po, po! ¡Mus, zweiten, p, po! Sí, tan buscaắmמ� быть un buen equipo. Y llegó la fiesta Todo estaba saliendo extraordinario Nuestra fiestita secreta era un éxito Yo le podría haber ayudado a la Sofía a hacer algo No sé, cualquier cosa ¿Qué? Si quiso hacer todo solo Ni lo sé, ni le da el bayongazo 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 es una metáfora que frecuentemente utilizamos Para referirnos a le da un ataque O se volvió completamente loco o loca Dependiendo del caso puntual que se presente Adelante fiesta secreta Por suerte, en mi fiesta estábamos solos Mis hermanos más grandes estaban en Córdoba Mi papá estaba de viaje en un congreso Con mucho trabajo Mis abuelos, como siempre, viajando Esta vez, de vacaciones en Egipto Y a mi mamá La mandé a cuidar la casa del nono y la nona Con mi tío Martín Es que a mí también me preocupa que la Sofi Está haciendo una fiesta Sola en su casa Y que no esté nadie Pero bueno, de tal, nos quedamos un rato acá Para cuidarle la casa a papi Y después te vas vos para allá No hay ningún problema Allá están los chicos Está Lucas y está Juan Y cualquier cosa nos llaman por teléfono Y listo, chau Sí, pero es que yo estoy re nerviosa ¿Vos qué hacés para calmar los nervios? ¿Yo? Peino ¿Qué? Yo también estaba un poco nerviosa Y algunas cosas comenzaron a hacerme enojar Empezaron a subir fotos a todas las redes sociales ¡Gracias por ver el video! ¡Paren! ¡Basta! Nadie tiene que enterarse que estamos acá ¡Dame esa foto! ¡Dame! ¡Dame! ¡Listo! Dicho sea de paso, en casa estaban también mis hermanos Juan y Lucas A quienes ustedes ya vieron Y a ustedes, que ni se les ocurra moverse de acá adentro No los necesito en mi fiesta Pero Sofía, yo te tengo una sorpresa Sorpresa nada ¡Chica! ¡Tenemos que ayudarla! Hola ¿Con el chico X? El chico X es el que le gusta a Sofía Escuchame chico X, tenés que venir ya a las fiestas secretas de Sofía No, 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 todos me van a conocer Me van a ver la cara No me da vergüenza ¡Tenés que venir ya! ¡Chau chico X! ¡Mmm! ¡Está delicisima! Pero creo que no hay nada más para comer Como que no sentí el olor a gas Sí, sí Hay otra torta en el horno, miren ¿Qué fue eso? Seguro tiraron una bomba Hola Hola Celeste No, no te puedo hablar En mi casa explotó una bomba Chau ¿Cómo que explotó una bomba? ¿Y ahora? Hola Sofía ¿Cómo están querida? ¿Están bien? Sí, sí, sí Todo bien, todo bien Nosotros estamos acá solos en casa de fiesta ¿Ustedes cómo están allá en Egipto? Pero ¿cómo que están solos? ¿Van a estar haciendo una fiesta en esa casa tan grande? ¿Dónde solos? Sí, nona, de fiesta, solos, en casa Con mis amigas, con los chicos, estamos solos ¿Le puede pasar algo? Sofita, ¿le puede pasar algo? No pasó nada No pasó nada, estamos bien ¿Qué hay acá? Que tengo que mandar a alguien, nena No, no No necesito ayudar No mandes a nadie Esta fiesta es secreta La nona te bendice Y te persigna desde aquí, querida Vos no tenías de Santa Cruz El nuestro ¿Qué es el enemigo? Viva el señor Dios nuestro, el nombre del padre Dijo el Espíritu Santo Amén Que el señor te tenga lo grande y a mí Y te persigna bajo tu sagrado mar Por lo señal de la paz Dijo el Santo Dijo el Espíritu Santo Viva el señor Dios nuestro Que en el nombre del padre Dijo el Espíritu Santo Dijo el Espíritu Santo Dijo el Espíritu Santo Un salido el Espíritu Santo ¡Viva el Señor! Que andén te pies Que el señor te tenga en los brazos y a los límites y te proteja bajo tu giro ¡Basta! 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 Hola, papito. No me dejas que te cuente, pero creo que se terminó toda la comida. Creo. Sin comida no hay fiesta. Papito, no te preocupes, hijito. Ya, en este momento estoy llamando al súper. Ahora estoy justo en el medio de un congreso. Pero quédate tranquilo que ya me comunico con ellos y les mando justo lo que te gusta. ¿Te acuerdas de tu aceitunita bien rica, rellena con los roncitos y tu alcohocina? Pero acuérdate que es muy importante el pancito. Quédense pendiente porque voy a mandar mucho pan para que tenga para rellenarlo con lo que usted. ¡Basta! 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 ¡Ah! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Miren que soy idiota! ¡Cajú, chá! ¡Basta! ¡Kajú, chá! ¡Basta! 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 En fin, 4, 6, ¡salud! ¡Pedido del supermercado! ¡Pedido del supermercado! ¡Perdón! ¡Sí! ¿Te ayudan algo, Sofía? Ahí me pasan a buscar para ir a correr. ¡Trajá de acá, negro metido! ¡Hola! A Sofía H no violé el chico X, la vergüenza, la vergüenza, la vergüenza. Sofía, ¿cómo estás? Que el chico X que te gusta a vos, que no se le ocurra ir a la fiesta porque lo agarramos con narigón, lo agarramos con base, todos los otros viejos le damos masa. ¡Sí, no me dejen el fuego! ¿Pero de qué me hablan? ¿Dejen de meterse en mi vida? ¡Eh, bueno! No te enojes, tus hermanos te cuidamos. Ah, el Lucas te preparó una sorpresa. Sofía, ¿me escuchás? Falta, esto. ¿Se arma el vallongasyo... ¡Gracias! 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 Se armó el Bayongas. ¡Ya dije basta! ¿Quién armó tanto quilombo? ¡Lucas! ¡Vos tenés la culpa de todo! ¡Qué vergüenza! Toda gente rara metida en mi casa y en mi vida. ¿Qué más puede pasar ahora? Para variar, se cortó la luz. Como si un espíritu fuese a hacer una aparición. Aunque benditamente, por suerte, volvió. Y a mi me mando tu abuela. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo... ¡Amén! ¡No! ¡Qué vergüenza! Todos me tienen repodrida. ¿Ven? Si viviera en un mundo de fantasía, sería más feliz. Tendría que estar sola, en el medio del desierto y que nadie me conozca. Deseo concedido. ¡Ven! 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 No, no, no. ¡Vos me tienen repodrida! ¡Lucas! ¡Vos tenés la culpa de todo! ¡Sacame! ¡Vos tenés la culpa! ¡Vos tenés la culpa! ¡Gracias! ¡Gracias!